Dice así... ¡Sandro! ¡Sandro! Trigo... ¡Muy bien! ¡Este es mi termómetro! Y con sus telmas me voy a probar una corriente eléctrica el truestero es... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a las telmas! ¡Ya bien! ¡Preciso! ¡Venga la telma! ¡Vamos a las telmas! ¡Vamos a las telmas! ¡Vamos a las telmas! Rosa Rosa Mara mi Rosa como la luz como un cuerpo como una mamá la dulzera de sufrir Rosa 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 mi 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 Rosa Rosa de la Vida pero nunca me guisó mi Rosa Rosa mi Rosa Rosa mi Rosa Rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!